Bueno, el día después, el día del coletazo, el día del rearmado anímico, emocional, futbolístico de la selección argentina, tiene un montón de especulaciones, especulaciones por doquier. La verdad que muchas tienen asidero y otras no dejan de ser aventuradas. Y aquí uno también puede empezar a desmenuzar el porqué de cada uno de los cambios. Yo creo que hay algunos que, en caso de confirmarse, decantan por peso específico. A Romero se lo vio mal, se lo vio falto de ritmo futbolístico y con alguna merma física. Me refiero al primer marcador central argentino. Sería lógico que juegue Lisandro Martínez por él. No se lo vio bien a paredes. Hacía mucho que no jugaba el mediocampista de la Juventus. Sería normal que tenga un reemplazante desde el inicio. Había la cuenta, además, que Scaloni prescindió de él en el mismo desarrollo del partido. Algo no le gustó de Papu Gómez porque lo quitó. Papu Gómez, que también arrastraba alguna dolencia física. Y, evidentemente, aguantó hasta donde pudo y dio lo mejor en los primeros minutos de partido. Y después se lo vio cansado. Estos tres cambios serían lógicos. Yo no entendería el motivo por el cual cambiaron los laterales, que es una especulación hasta ahora. De hecho, quiero decirles más. Tagliafico, para mí, fue el mejor futbolista argentino en la presentación frente a Arabia. No entendería que pierda el lugar. Y si de nuevo va a entrar Acuña para ir al fondo y tirarle centros a un 9 que Argentina no tiene, mucho menos lo comprendería. Aunque ahí podría cerrar, depende del tándem que arme por la izquierda el entrenador argentino. Si juega Acuña con un mediocampista de salida por ese lado, podría tener alguna razón de ser. Podría jugar Luis Fernández a la izquierda, por ejemplo, Guido Rodríguez como mediocampista central. Pero si vuelven a hacerlo del otro día, que es que entre Acuña para llegar al fondo y tirarle centros a nadie, no entendería mucho el sentido. Así como tampoco el cambio de lateral derecho. Que entre Montiel, si entra, significa que piensa atacar menos por ese lado, claramente. Y lo va a hacer más por este, con Acuña. El otro día, con Molina y Tagliafico, claramente el que más pasa es el lateral del Atlético de Madrid. Suele hacerlo permanentemente en el equipo de Simeone. Es más, su rasgo principal es de mitad de cancha hacia adelante y no tanto de mitad de cancha hacia atrás. A esta hora son rumores, son especulaciones. Lo concreto es que el equipo tiene que cambiar. No solo de nombres. Yo no sé si hay que patear el tablero y cambiar medio equipo. Realmente no lo sé. De hecho, yo no cambiaría los laterales. Pero el técnico es Scaloni. Y por algo empieza a ganar terreno ese rumor. Me parece que el cambio tiene que ver con lo actitudinal. Con la fiereza con la que se juega el partido. Con saber que Argentina el sábado podría eventualmente irse a casa. Digo, más soga al cuello que eso no existe. Más presión que esa no es necesaria. Digo, los futbolistas mejor que nadie saben que el del sábado es una final. Una final que Argentina no pensaba jugar en el segundo partido de la Copa del Mundo. Una final que sí soñaba jugar el 18 de diciembre en el mismo estadio en el cual la jugará en forma anticipada. Argentina empezó jugando en Lusail, juega contra México en Lusail y la final del mundo se juega en Lusail. Lusail es el estadio en cuestión donde Argentina perdió con Arabia. Entonces la final que todos imaginábamos o muchos creíamos era factible. No era fáctica, pero sí era posible. El 18 de diciembre en Lusail será el 26 de noviembre en Lusail. Porque lo del próximo sábado es una final. Más. Argentina jugará sabiendo el resultado de Arabia y Polonia. Es un partido clave, un partido bisagra. Ya dijo Scaloni que el del otro día fue el partido más triste de su vida como técnico de la selección. Qué paradójico, ¿no? Su primer partido en la Copa del Mundo. Bueno, ojalá el segundo sea el más feliz. Porque la felicidad de Scaloni el próximo sábado va de la mano con la salud argentina en la Copa del Mundo. Argentina no puede ni darse el lujo de empatar. No puede ni darse el lujo de empatar. Porque si gana Arabia se va a 6 puntos. Si gana Polonia se va a 4. Esto obligaría a Argentina en la próxima contienda con Polonia. Y si empatan, más complicado todavía. Porque Polonia queda con vida para el último partido con 2 puntos. Y Arabia se va a 4. La verdad que es muy difícil el próximo sábado. Ahora, una Argentina en condiciones. ¿Puedo revertir la historia? Sin ningún lugar a dudas. A mí lo que más me preocupó el otro día fue ver que físicamente el equipo se derrumbó en el segundo tiempo. Que hay muchos jugadores tocados. Por eso vuelvo a insistir sobre poner futbolistas sanos. Eso es más importante que quienes jueguen para mí. Porque a Cunha no se olviden que estuvo a punto de ser sacado de la lista por la Pudalgia. Y ahora dicen que a Cunha sería el hombre que entra en lugar de Tagliafico, que sí está óptimo de lo físico. Escalón y sabrá la decisión que tiene que tomar. Mi único consejo es tipos sanos, Lionel. Sanos. Sanos. Que estén para aguantar 100 minutos de partido al ritmo que requiera la situación. Después, obviamente, entre los sanos, elegí lo que a vos te parezca. De cara a lo que viene, soñando, especulando, proyectando, pensemos que Argentina va a seguir en el Mundial. Digamos, el anhelo, es el deseo. Hay equipos que han pisado fuerte. Lo de España hoy fue de una firmeza inconmensurable. Sin desconocer que el rival no estuvo a la altura. España tiene mucha rotación de balón. Tiene mucho juego asociado. Tienen Busquets al eje. Me encantó Rodri jugando de primer central. La rompió toda. La figura del equipo español mientras estuvo en la cancha fue Jordi Alba por la izquierda. Azpilicueta por la derecha. Con Rodri y Laporte tienen dos centrales magníficos. En la mitad vuelan los pibes de Barcelona. Me refiero a Pedri y a Gabi. El eje es Busquets. Arriba con Olmo. Con Ferran Torres. La verdad que el equipo. Y con Asensio. Atención con España. Muy inteligente Luis Enrique. Cuando el partido empezó a rodar. Y cuando la diferencia ya era indescontable para los ticos. Dijo. Afuera Jordi. Afuera Asensio. Afuera Busquets. A esto me refiero. ¿Para qué exponerlos? Son grandes. Jugadores sanos. Afuera. A pensar en el próximo partido. A pensar en el próximo partido. La nota del día. Parecida a la nuestra. Es que Alemania empezó ganando. Al igual que Argentina. Y terminó perdiendo en un partido donde era, claro, favorito. Alemania perdió con Japón. Estas son las dos notas del día. Independientemente de la victoria de Bélgica. Exigua. Pero victoria al fin. Qué importante es ganar el primer partido, ¿no? Lo que daríamos nosotros por haber ganado 1 a 0. Y el empate croata. Recordando que Croacia fue el equipo que llegó a la final de la última Copa del Mundo. Desde Doha, Catar. Para Infobae. Soy Martín Lieberman. Saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!